Bueno muchachos, buen día. Acá hoy 2 de junio, arrancando junio. A ver si podemos correr una libre para estrella. A ver si la vuelvo a ver. A la loquita esta. A ver si la vuelvo a ver. Ahí está muchachos. Ahí está la libre echada muchachos. A ver si la podemos correr con la estrella. Estrella mano a mano, hoy 2 de junio muchachos. Quedate quieto, quedate quieto, quedate quieto. Quedate quieto. Estrella mano a mano muchachos, para todo lo que les gusta. Hoy 2 de junio, quedate quieto Messi. Quedate quieto. Quedate quieto, nene. A ver como esta la perra che. La primera de la mañana, hoy 2 de junio, para todos los amigos. Quedate quieto. Quedate quieto, pajero, quedate quieto. Ven. Me vuelve loco el parro. Ahí le echamos el Messi. Estrella mano a mano. ¡Veneme, sí! Para todos los amigos La primera de la mañana Apuntando el vicio ¡Baja, loco, viejo! Dale ¡Baja, loco! A la mierda de estrella La primera muchacha estrella Y me decí Al bolso Para todos los amigos Primera de la mañana Apuntando el 2 de junio Del 2024 Una linda carrera Al bolso